Amén. Aleluya, dejemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. Él estaba en... En el día del Señor, oí detrás de mí un rambo como de trompeta. Cómo me gustaría tener esa voz para prestar si tu cuerpo. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Amén. Pueden sentarse. Amén. Amén. Esta isla llamada Pasmo, era una isla de... que pertenecía a Roma. Roma tenía esta isla como prisión y lugar de destierros. Lugar donde ellos enviaban a aquellas personas que ellos consideraban enemigo de su imperio. Y el apóstol Juan llega a esta isla por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Y yo en esta mañana quiero predicar basado en el tema, estoy dispuesto. Dile a alguien que le quiera cerca, aunque sea como el puño, y dile, yo estoy dispuesto. Aleluya. Este apóstol llamado Juan, cuando se encontraba en Éfeso, él se dedicó a predicar la palabra de Dios y a conservar el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios sinta que en Apocalipsis, cuando él está en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y es interesante, impactante ver cómo ese hombre, por causa de predicar palabras de justicia, por causa de predicar una verdad que puede cambiar totalmente la humanidad, predicar una verdad que puede cambiar totalmente el destino del mundo, fue considerado enemigo del pueblo romano. Aleluya. Por causa de la palabra que cambia, que transforma, que edifica, que revive, que restaura, que te enseña el conocimiento del Altísimo, que te enseña que estas cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y este apóstol Juan estaba predicando la palabra que permanece para siempre. Y Roma te enterró a Juan por causa de esa palabra que permanece para siempre. Pero me encanta algo de Juan, que Juan a pesar de que tal vez recibe amenaza, le digo, si siguen predicando, te vamos a deterrar, te vamos a matar, te vamos a destruir. Pero el apóstol Juan dijo en su corazón que estoy dispuesto a que me maten, pero yo voy a conseguir predicando la palabra de Dios. Yo voy a seguir conservando en mí el testimonio de Jesucristo. Y el apóstol Juan, cuando está en la cárcel, él empieza a relatar una visión que tuvo con Jesús. Pero me atrae mucho la atención que el apóstol Juan está hablando desde la cárcel a personas, hombres y mujeres de Dios que están en libertad. Cuando debería ser viceversa, cuando debería ser viceversa, que yo que estoy en libertad, debo de consolar y motivar a aquel que esté en la cárcel. Pero sin el apóstol Juan, estando en la cárcel, dice, yo estaba en la isla llamada Pasmo, deterrado por el imperio romano. La gente se olvidaba de mí. Pero yo quiero informarle que yo estaba en el espíritu en el día del Señor. La gloria a Dios. Aleluya, yo quiero notificarle que yo soy hermano de ustedes. Yo soy compartícipe de sus tribulaciones, pero también soy compartícipe del reino de Dios y de la paciencia de Jesucristo. Aleluya, y ninguna de estas opresiones fue un impedimento para que Juan se mantuviese en el espíritu. Aleluya, Juan a pesar de que estaba en una cárcel, a pesar de que no estaba cómodo, estaba incómodo. Pero sin el reino se mantuvo en el espíritu. Aleluya, y a él mantenerse en el espíritu tuvo una visión con la gloria de Dios, alabándose el nombre del Señor. Es decir que no importa tu circunstancia, no importa tu tribulación, tú puedes ser espiritual. Tú puedes mantenerte en el espíritu. Solamente tienes que estar dispuesto a soportar azote, a soportar crítica, a soportar lo que sea. Aleluya, y Juan, cuando estaba en el espíritu, el espíritu le hizo ver lo que un hombre común y corriente no puede llevarlo a ver. Fíjense, que hace antes de Juan ve la gloria de Dios, del primogénito de Dios, primero tuvo que estar conectado una relación con el Espíritu Santo. Recuerdo que hace tiempos atrás, ya el año pasado, yo predicaba en una iglesia sobre este nuevo pasaje. Y no sé por qué el Señor me puso para que predicase hoy también de aquí. Y yo decía que en ese tiempo el Señor ministraba mi vida, mi corazón. Y es imposible ver la gloria de Dios sin antes de haber una conexión con el Espíritu Santo. Nunca podemos ver gloria de Dios si en sí estamos divorciados, desconectados de la presencia de Dios. El espíritu lleva a Juan a ver la gloria del eterno Dios. A pesar de lo que él estaba viviendo, a pesar de lo que él estaba pasando, padeciendo. Él dice que él vio al alfa y al omega, al primero y al último. Aleluya, dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor. Tal vez este hombre estaba viendo piedra antes de que llegara este día. Tal vez estaba viendo solamente mares o aguas. O tal vez estaba viendo tribulación, estaba viendo persecución. Pero cuando estaba en el espíritu se le dio una visión clara. Que por qué fue traído y llevado a la presencia de Dios. Que a pesar de que él estaba tribulado, él no estaba solo. Que Dios estaba con él. Que Dios cuidaba de él. Y este hombre Juan... ¿Hay que le doy un aplauso a Dios? Y este hombre Juan... Cuando estaba en el espíritu, él dice que él escuchó una voz de extra de él. Y cuando él escucha esa voz potente, él dice... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero qué es lo que está pasando? Y esta voz... Pero esta voz como de trompeta. Y él dice... Pero yo quiero saber... Me interesa saber quién es. Y cuando él se da la vuelta, esa voz le dice... Yo soy el alfa y el omega. El primero y el último. Escribe... Aleluya lo que ves. Y envíalo a las siete circunstancias que están en Asia. A Éfeso. En Mina. Pégamo. Teatira. Salis. Fidalejo y la Odisea. Y cuando él se... Vira para ver al maestro glorificado. Él describe... Aleluya. Hay una característica de lo que él vio de ese... De este ser tan maravilloso que es nuestro Dios. Y él dice que ese ser tenía el sol como... Desplandeciente como el sol cuando resplandece su fuerza. Pero también sus ojos eran como llamas de fuego. Aleluya. Y cuando él ve el tercer, dice la palabra de Dios... Que él cayó como muerto. O sea que eso de caerse la gente... Cuando oran por ellos, no es de bien ahora. Juan cae como muerto. Pero la palabra de Dios dice... Que ese que era semejante al hijo de los hombres. Lo tocó con su diestra. Juan no solamente cae como muerto. No solamente le pasa a Juan. También sucedió lo mismo con Daniel. Cuando Daniel estaba... Aleluya. En el río y de Jer. Dice la palabra que él vio la visión. Eran como cuatro hombres. Pero solamente vio la visión. Porque los otros se empantaron y salieron corriendo. Pero Daniel dijo... Yo estoy dispuesto a ver lo que estoy viendo ahora. Yo no me voy a alejar de Dios. Yo quiero ver lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ver el propósito de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Y Daniel... Cuando... Ve a ese ser que fue la fe de Gabriel. Daniel cae como muerto. Pero Daniel dice que él vio a uno semejante al hijo de hombre. Que le tocó. Le dijo... No temas, muy amado. La paz del Señor sea contigo. Enfuérzate y aliéntate. Y Daniel dice que mientras ese ser me hablaba. Me midieron la fuerza. Es decir, yo estaba debilitado. Juan cayó como muerto. Yo también caí como muerto. Pero cuando el tercer me tocó como su diestra. La fuerza que yo perdí me la repusieron. Aleluya. La palabra de Dios dice que Dios da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Es decir, que la diestra de Dios es la que te empuje aliento. Que la diestra de Dios es la que te fortalece. Por eso, aleluya. Le alaba a Dios. Daniel dice, habla Señor mío ahora porque tú me has fortalecido. Yo estaba debilitado. No podía escucharte. Porque había perdido mi fuerza. Juan también pierde su fuerza al ver este ser tan glorioso. Y cayó como muerto. Pero ese mismo ser que se le apareció a Juan. Le tocó para que Juan tuviese fuerza. Para estar de pie delante de Dios. Y esto me impacta, amados. Porque Juan solamente hizo ver a Dios. Para caer como muerto. Y por qué razón Juan tiene que caer como muerto a la presencia de Dios. La Biblia dice en Santiago, hablando sobre Elías. Y al igual que Juan también. Era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones. Pero sin embargo. Dice la palabra. Que este Juan cae como muerto. Cuando entramos a la presencia de Dios. Todo orgullo en nosotros tiene que caer como muerto. Todo yo tiene que caer como muerto. Para que cuando nos levantemos. Sea todo lo de Dios. Amén. Ayúdenle un aplauso a Dios. Y luego que este hombre se levanta. Luego de caer como muerto. Porque el único que merece gloria, alabanza. No es el hombre. Sino es Jesús Cristo y te dé gloria. Amén. Aleluya. Aleluya. Oramos a Dios. De santo Dios. Aleluya. Él le dice. Yo conozco tus obras. Y tu altúo trabajo. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y los has achado mentiroso. Y has sufrido. Y has tenido. Y has trabajado. Trabajado altamente por amor de mi nombre. Y no has desmachado. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Mis iglesias de Énfeso. Que empezó encendida en el fuego de Dios. En el amor de Dios. El Señor le dice. Yo conozco tus obras. Tus obras. Tu padecimiento. No me son ocultos. Sino que yo le conozco. Conozco tu altúo trabajo. Conozco que no ha negado la fe. Conozco. Gloria a Dios. De que. Tú. Has trabajado por amor de mi nombre. De que cuando alguien te dice así. Dice Dios. Te cubriña que realmente Dios. Porque tú conoces y entiendes que así. Como hay verdadero profeta. También hay falsos profetas. Y es necesario escudriñar para ver si realmente. Dios es quien te habla. Si realmente esos apóstoles. Que se dicen ser llamado apóstoles. Son de Dios. O no. No son. Y Jesús le dice. Pero tengo una contra ti. Que ha dejado tu primer amor. Señor. Y Jesús le dice. Mira. De donde te has caído. Mira lo que tú has perdido. Mira lo que tú dejaste atrás. Aleluya. Por tanto. Yo te voy a aconsejar. Arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras obras. Aleluya. Y entre más. Gloria a Dios. Hay que dar un aplauso a Dios. Aleluya. 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 Mi alma adora a Dios. Jesús. Nota que hay dificultades en las iglesias. Y Jesús. Cuando. Le habla a Juan. Para enviarle esta carta a las iglesias. Que hay dificultades. Jesús le señala. Y le dice. Oye. Tú estás haciendo esto bien. Estás haciendo esto bien. Pero estás haciendo esto mal. Mi consejo es. Que trate de corregir eso. Que tú estás haciendo mal. Porque si tú no lo haces. Yo vendría a ti. Y voy a quitar tu candelero. Desde tu lugar. O sea. Como si yo. Llego a ti. Y tú no te atrepientes. El fuego. El chiste fuego que hay en ti. Yo lo voy a quitar. Pero si tú vuelves a hacer. Las primeras obras. Entonces ese fuego. Que una vez al dio en ti. Va a arder a un mayor. Aleluya. Y entre. Escudriñando. Y entre. Entre estas cartas. De las siete sentencias. Yo me encontré con una que me impactó. Porque Jesús le dice a una. Aleluya. Le dice. Aunque tienes poca fuerza. No ha negado mi fe. Ha guardado tu paciencia. Aleluya. El Señor ministraba mi corazón. A mi vida. Y me daba a entender. Que sin importar la fuerza que tú tengas. Tú puedes guardar el mandamiento. El testimonio de Jesucristo. Que sin importar tus condiciones. Sin importar tu fuerza. Tú puedes guardar la palabra de parte. La palabra de Dios. Amén. Amén. Amén.